Oye, vamos a continuar por acá, en un espacio que nos encanta, nos relaja, una persona que ella sabe que la adoramos y que nos encanta conversar con ella, nuestra queridísima Cristina Raquel está nuevamente con nosotros, tan bella, ¿cómo está mi amor? Buenos días. Feliz, feliz de verlos, yo siempre me divierto y saco lo mejor de mí cuando estoy con ustedes, no sé por qué, pero qué maravilla. ¿Y cómo no sé por qué? Es por nosotros, Cristina, no sé por qué, es por nosotros. Estaba esperando que tú lo dijeras. Debe ser por lo mismo que nos pasa a nosotros, es por ti, aunque estoy un poco triste que no veo el verde que veía siempre, quiere decir que Cristina está en otro lado. Exacto. Fue increíble, yo estaba esperando este comentario, yo decía, él va a decir algo de mi verde, él va a decir algo de mi background y le voy a tener que decir que estoy de visita en otro lugar y mi jardín está en casa y yo no estoy en casa, así que tu observación siempre me toca el corazón porque no se te va un detalle, amigo. No, es que amo ese background, además. Es que las plantas relajan. No, es que el background entre las plantas, no sé, los espacios que hay, todo, se ve como muy lindo ese lugar y transmite cierta paz, la verdad que sí. Tan bella mi reina, nos vienes a hablar hoy sobre esos resultados, obviamente, que nos hacen no perder o más bien que tu vida dependa de tu enfoque y también de tu atención mental. Cristina, un tema bastante amplio. Es un tema amplio, pero vamos a jugar con los simbolismos y vamos a jugar con las fórmulas y ustedes siempre aportan y hacen preguntas muy inteligentes. Entonces, vamos a hacerlo bien sencillo, vamos a pensar que hay algo que deseamos. Primero que todo viene la claridad, ustedes están jóvenes, tienen una súper linda carrera y a la vez sabemos que tienen sueños. Entonces, tú puedes tener un sueño de algo y no tener claridad y no enfocar tu atención en ese sueño. Ahora, si tú tienes un deseo muy claro y tú sabes que ese es tu próximo paso en la vida, ya sea en tu vida profesional, en la personal, lo más importante es tener la claridad y tener ese deseo y tener esa emoción que tú dices, eso va porque va, como dicen mis amigos los mexicanos, va que va. Ahora, ¿qué significa eso? Yo acabo de hacer una analogía porque me encantan las fórmulas y te voy a contar cuál es la analogía. Imagínate que el horno de tus deseos es todo este espacio, pero vamos a hablar un poquito del espacio porque yo sé que en nuestras escuelas y universidades no nos han hablado mucho de este campo que se le puede llamar campo cuántico y te voy a leer una frase que decía Alberto Einstein, el campo es el único organismo que gobierna la partícula. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si yo te digo a ti que todo el poder de construir tus sueños y tus deseos está en este campo, está por aquí aunque no se vea y tú me lo crees y yo te digo, bueno, imagínate que aquí en este espacio se va a crear todo lo que tú quieres. Entonces, el espacio es el horno, pon atención, el espacio es el horno, tu deseo y tu imaginación es la receta. Esa es la receta de ese cocido, de ese cocimiento y los ingredientes son tu emoción. Ahora vamos a ponerle nombre. Vamos a decir que tú quieres ser un conferencista de todo lo que tiene que ver con moda y diseño. Entonces, tu imaginación, tu receta tiene que tener todos los detalles de ese deseo. ¿Dónde te vas a presentar? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cuáles son los temas que tú vas a tocar? Tú tienes que tener la receta muy clarita de qué es lo que tú quieres para lograr ese sueño. Ahora, es importante la emocionalidad, porque si es algo que te gusta, tú vas a vibrar en una frecuencia de una emoción de ánimo, entusiasmo, optimismo, esperanza, fe. Todas esas emociones que están en una vibración más alta. Entonces, si ya tienes la receta, que es muy bien formado lo que deseas y tienes esa emoción elevada, tú sueltas y lo sueltas al espacio que es tu horno y ahí es donde tú pones tu atención. Entonces, ¿por qué la atención es tan importante? Porque es como si fuera un rayo láser. Y esto es algo que vivimos cada mañana. Y ya tú sabes que cuando te despiertas, si tus pensamientos están tranquilos y felices y motivados, obviamente tu atención va a tener esa misma frecuencia y esa energía. Si tus pensamientos se van para abajo, te toca recalibrar esa atención, te toca recalibrar esa frecuencia, esos pensamientos para entonces alinearte a lo que tú sí quieres. Entonces, vamos a hacerlo más simple todavía. Donde pones tu atención, eso es lo que nace, eso es lo que se expande, eso es lo que se manifiesta. Entonces, la pregunta es, para ti que nos escuchas, ¿dónde está tu atención cada mañana? ¿Dónde está tu atención y tu enfoque al mediodía? ¿Dónde está tu atención cuando estás en el tráfico? ¿Dónde está tu atención antes de acostarte? Ahí me quedo. Que vengan las preguntas. Pero no, a ver, yo tengo algo que me, de todo lo que tú estás diciendo, o sea, que es muy lindo, me encanta escucharlo además, pero a lo largo de un día, como tú dices, la mañana, el mediodía y demás, ¿cómo logra una persona común, que tal vez no tenga el nivel de espiritualidad que tienen otras, inmunizarse para no perder la receta o los ingredientes en el camino? ¿Me explico? Porque yo desde la teoría, o sea, yo hablo ahora contigo, ¿no? Estoy aquí sentado escuchando lo que tú me dices y yo digo, perfecto, yo soy muy de la ley de atracción, de lo que deseo, lo jalo hacia mí. Siento que cuando de corazón tiro eso al universo me baja, pero ¿qué pasa con él? O sea, yo lo escucho. Ahora, a lo largo del día empiezan las erosiones de mi emoción, empieza a pasar cosas, salgo, hay un tranque, pincho, tengo que cambiar una llanta, en el trabajo me hacen quedar más horas de la que tengo. Y todo eso empieza a erosionar con todo eso y uno empieza a perder o la receta o empieza a perder los ingredientes y por más que uno diga, yo sigo anhelando ser el conferencista que quería ser, pero a lo largo del día, por más que lo deseen, no estoy haciendo los pasos correctos. ¿Cómo hace uno para...? No sé si inmunizarse es la palabra. Te llevas a Cristina. Claro, ¿eh? Te llevas a Cristina. Me la llevo a Cristina al lado, ¿no? Le pongo esposas y voy con las esposas al lado. Bueno, sacando tenerte a ti, ¿cómo hace una persona que no se puede llevar a Cristina? Darte cuenta. La respuesta a lo que acabas de decir, porque es lo que nos pasa a todos y a todas, es darte cuenta. En el momento que te das cuenta que te cansaste, que te pusiste histérico, que te estás estresando, que tienes hambre, que no has comido, que no has tomado agua, en ese momento tienes que atenderte y darte cuenta. Estoy en la espiral hacia abajo. Vamos a hablar de espiral. O estás aquí, aquí estoy tranquila, atenta, me estás escuchando, tengo paz, estoy disfrutando. Me empiezo a cansar porque no me cuidé, no tomé agua, no fui al baño, no comí, me estoy dejando influenciar por todas las malas noticias, me bajo, me bajo. Tienes que agarrarte tú, porque Cristina no te lo va a decir. Tienes que darte cuenta que se va la espiral. Es una espiral, literalmente, lo científica, es una espiral de energía que se va abajo. Ok, te diste cuenta, ¿qué haces? Ay, me estoy bajando, me estoy bajando. ¿Qué necesito? Tu primera pregunta que jamás te va a fallar, que nadie la puede responder por ti es ¿qué necesito? ¿Qué necesito incluye todo? Tengo que pausar, tengo que respirar, tengo que cerrar el radio, tengo que tomar agua. No me he hidratado, mi cerebro ya no funciona. Entonces, ese ¿qué necesito? Te va sacando de esa espiral hacia abajo. Y sabes una de las cosas que yo más uso? El agradecimiento. A pesar de que estoy, ¿sabes qué? Voy a usar esta palabra, pero es que está en el diccionario. Y es una palabra. Dila. Cabreadísima. Ahí va. A pesar de que estoy eso, voy a agradecer. ¿Qué tengo? O sea, ¿qué necesito? Primero, tomar agua, llamar a alguien, descansar 10 minutos. Súper importante, y más en el trabajo que ustedes hacen. Tienen que pausar, tienen que moverse, mover, 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 estirarse, soltar la energía. Ok, ¿qué necesito? Primero, dos, agradezco todo. La energía del agradecimiento y del aprecio siempre, siempre, siempre va a llevar la espiral hacia arriba. Siempre va a llevar la espiral hacia arriba. Entonces, ¿estás en el tranque? Qué maravilla, estoy en el tranque, pero tengo salud. Claro. Tengo un carro. Tengo una sesión de foto. Voy camino a casa, tengo familia, tengo fama. O sea, hay tantas cosas que agradecer. Tengo fama. Ojo, eso lo piensa Sara cuando van al carro. Yo tengo fama, dice Sara. No, yo me hago fotos o llamo a alguien para allá a un cuento. Algo que me gusta de eso, bueno, esto de que las emociones, de las partes del agradecimiento, que creo que es la energía más positiva, porque es lo que te hace vibrar más alto. Hay algo que me gusta que por ahí, de lo que está diciendo, lo voy a tomar, que es tratar como de aplicar pequeñas cosas que te manden para arriba. Aunque sean chiquititas, porque a mí lo que me pasa es que yo tengo la teoría, pero cuando algo me saca de mis casillas, pierdo toda la teoría, todo el norte, me cuesta volver a componerme. Pero lo que tú dices, si yo tomo, por ejemplo, pequeñas cosas como, por ejemplo, hace seis horas que no tomo agua. Bueno, voy a empezar a tomar agua, por ejemplo, porque tú te da risa, pero a ti cuando no tomas agua te duele la cabeza, yo siento los ojos secos, no sé, lo que sea. Mira, eso ya te va a dar un pasito más para arriba, aunque sea en saciedad, no sé, empezás a buscar las pequeñas cosas y en esas cosas yo creo que uno también encuentra el agradecimiento. Como dice, bueno, pero tengo salud, estoy en el tranque, pero tengo para comer. Claro, pero tienes que tener varias opciones, porque si estás en el tranque y necesitas agua y no puedes alcanzar el agua, resolver, tienes que buscar la forma entonces de resolver. Ponte música. Yo pienso que la parte más difícil es la palabra que utilizaste al inicio, que fue canalizar. Cuando te pasa una situación difícil y va una tras otra, todo el día, es un cúmulo que tú dices, no, definitivamente no es mi día, pero por ahí te vas, que por más de darle la vuelta para que como que ya se detenga, porque la gente no entiende que cuando tú le das la vuelta a esas cosas, dejan de sucederte, pero mientras más te quejas. Más lo traes. Sí, y terminas todo el día pasando todo un tema y un problema. Tú lo entiendes, yo lo entiendo, pero cuando estás en ese momento, el ser humano es masoquista, no sé, Freud siempre habla de que, o sea, no se entiende por qué al ser humano le gusta el masoquismo, pero hay gente que le gusta que le peguen, entonces a lo que voy es, uno es masoquista, yo no sé por qué, pero cuando te pasan tres, cuatro cosas mal, decís, ya mi día es malísimo, todo está pasando mal, en vez de pensar, pero uno no puede hacer ese cambio en ese momento, no sé por qué. A mí me da risa horrible. Volvemos al, mira, siempre, siempre va a ser el darse cuenta, cuando tú te das cuenta, puedes hacer maravillas, y cuando hablabas de lo del agua, fíjate, esos pequeños cambios son los que hacen las grandes diferencias, si tú eliges tres cositas, mira lo que yo uso todo el tiempo, ¿ves? A ver, bájalo, 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 ahí, el campo. Para desplotarme. ¿Qué decía? Ah, ¿esta qué decía? Sí. Esta es bien privada. Ah. Oye. Ese es el que queremos ver, Cristina, el privado. Esta, esta, esta me recuerda, no lo vas a creer, pero dice, el campo es el único organismo que gobierna la partícula, y es un recordatorio para mí, porque, claro, esto, a una persona que no está involucrada en estos temas, no significa nada, pero cuando yo leo, el campo es lo único que organiza, el campo es el único organismo que gobierna la partícula, yo me estoy acordando que no importa mi pensamiento, el campo es mucho más grande que mi pensamiento y yo tengo acceso a ese pensamiento y yo tengo todo el poder para transformarlo, si me doy cuenta, si me doy cuenta. Entonces, cuando yo estoy en mis espirales para abajo, yo pauso y yo me pregunto qué necesito, y te confieso, tú sabes cuáles son las cosas que a mí personalmente más me afectan? El calor, y bueno, tal vez, vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar de cronología, cuando yo tengo mucho calor, yo tengo que atenderme, porque yo me voy hacia abajo a tomar agua, me refresco, agua fría, acá atrás en mi nuca, pero porque me conozco y me doy cuenta que el calor es un trigger, es un disparador para que yo me vaya abajo, esa es una es una mía, la otra es cuando dejé de comer. No, ese es el mío, ese es el primero. No, espera Sara, tenemos otro, el café, a la mañana, yo tengo dos, la ausencia del café en la mañana y la ausencia de comida, lo gracioso es que la gente que me quiere y me conoce lo sabe, entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo mucho hambre a la una, a las doce, y ya vamos por las tres de la tarde y no puedo comer, ya la gente alrededor mío empieza a prender la alarma como los bomberos, hay que resolverle a Pablo porque en media hora se convierte en chuec, ya todo el mundo lo sabe. Tal cual, tal cual, a mí me pasaba Pablo lo que estás diciendo y me preguntaban, comiste, necesitas algo de comer, ¿qué quieres comer? Como diciendo, hay que darle ya a la piscina, pero eso es conocerse y es, solo de ahí te puedes cuidar, solo de ahí te puedes cuidar. Mira, lo que hablaron del agua, el agua es algo que, mira la lógica de esto, el cuerpo tuyo es 80% agua, si no has tomado agua en seis horas, ¿cómo crees que tu cerebro va a funcionar? Si el cerebro es agua, fíjate que te dicen que cuando tú estás estudiando o tienes que recordar algo y estás como así, como trabado, que no fluye, tú vas y te tomas un vaso de agua y automáticamente es como si el cerebro se llenara de agua como una esponja y te viene la claridad y esas cosas hay que practicarlas para darte cuenta. Entonces, recuerden, cuando vamos al ejemplo que tú dices, Pablo, de que ¿qué hago en el momento? Vamos a decirle la locurita. Bueno, cuando tú te diste cuenta, hiciste algo a tu bienestar, empiezas a agradecer, acuérdate, aprecio y agradecimiento siempre lleva la energía para arriba. Ahora vamos a pensar que tú tienes un problema, un conflicto con alguien, no lo vas a poder resolver en este estado, porque estás bravo, estás estresado, suéltalo, suéltalo al campo, suéltalo, esto no lo puedo manejar, bendito sea, fuera, porque no te corresponde. Si no lo puedes soltar de una manera positiva, entonces simplemente suéltalo y libéralo y confía que en otro momento eso se va a transformar, pero tu pensamiento en ese estado no va a resolver absolutamente nada. Y el tercer paso es regresa a lo que tú sí deseas. Regresa e imagínate cómo tú sí te quieres sentir. Ahora, te hagas el gol. Sí, pero a ver, Cristina, ¿qué opinas tú de los pequeños tótems emocionales? A ver, me voy a explicar. De pequeños disparadores que en momentos de zozobra o de locurita, como tú dices, o en momentos donde uno no está en su eje, te llevan a otro lado. Voy a dar un ejemplo. En mi casa, una estrategia que usó Carolina que a mí me encanta es la puerta de la nevera tiene un montón de fotos nuestras, de diferentes momentos lindos de la relación, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tenemos una discusión, un momento donde tú no quieres a la otra pareja ni en un radio de tres metros porque quieres salir corriendo, yo recurro, por ejemplo, a la puerta de la nevera y es como un trigger emocional que me hace recordar todo lo que tú estás diciendo que uno tiene que manejar de manera consciente, pero que uno no puede en momentos donde se le va de las manos. Y después hay gente, no sé, por ejemplo, un muñequito de la infancia, un juguetito que uno se guarda en el bolsillo, que lo saca y le trae una reminiscencia que te hace aterrizar diez casilleros. Son pequeños tótems que te llevan como emocionalmente a otro lado en momentos que te saliste de eje. ¿Qué opinas de ese tipo de cosas? No sé si me expliqué. Sí te explicaste y me encanta la palabra tótems y no había pensado en eso. A mí me parece que es una súper buena idea si te funciona. Simplemente que si no estás en la casa y te entra la cosa, la cosa fuera de la casa y no tienes el tótem, ¿qué vas a hacer? No, pero eso digo, bueno, claro, uno se vuelve anípto al tótem. Entonces, el tótem es lo que se llama el inventario de los buenos recuerdos. Qué rico si no encontraste el muñequito, pero aquí en el inventario de los buenos recuerdos tú tienes de nuevo tres. Ah, mira, en un momento de máximo estrés yo logre esto. Ah, mira, a pesar de todo lo loco que me puedo volver, estas personas me aman. Ah, mira, yo no importa qué, hago lo mejor que puedo cada día. Entonces, tú tienes tus tres tótem mentales y vuelvo y te digo, agarra tu papelito que te lo puedes meter al bolsillo. Ya quiere ver. Quiere ver todo. Uy, te puedo enseñar mil. Yo tengo papelitos por todos lados. Tu tótem es un recuerdo, un punto de atención. Fíjate que ese tótem emocional le podemos decir tótem de atención. ¿Cuál es el tótem de atención que quieres usar? Soy una persona excelente y hago lo que puedo todo el tiempo. Tengo seres que me aman, tengo seres que amo. O sea, lo que sea que te sirva. Es importante recordarle al cerebro una y otra vez esas cosas. Porque nuestro cerebro, y esto es importante recordarlo, la tendencia de la mente, por naturaleza, no importa quién tú seas ni dónde naciste, la tendencia de la mente es siempre a exagerar y a ser negativa. Totalmente. Siempre. A mí me gana, ¿eh? A mí me gana, yo lo digo siempre. A mí me gana. Mira, tú sabes que yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo se lo voy a traer. La próxima vez que Cristina venga voy a mostrarle unas frasecitas que yo tengo. Es algo chiquitito, muy curioso. Y eso está, de hecho, yo siempre lo cargo conmigo en mi carro y todo eso. A veces lo tengo en mi casa, lo utilizo y tú lo vas mezclando como si fuese baraja, pero saca y cada uno tiene una frase. Cartas, son como tarjetitas. Ajá, pero así como rectangulares. Ok. Y tienen una frase positiva, pero todas. Entonces parece mentira. Cuando uno la saca así inesperadamente y tú estás pasando por algo, es como si el mensaje fuera así. Mira, cómprate lichín, si no, y tira las monedas. No, pero es bien bonito. Bueno, no, pero eso también, o sea, hay cosas que... ¿Tú qué piensas? Que lo que te digo no es bonito. Dale, dilo, pa' ver. No, no, digo. Dilo. No, que hay cosas que te sirven de eso mismo. O sea, es eso. Ah, ok, ok. Y lo que dice Cristina va con eso, con que el cerebro tiende a llevarte a lo negativo y a que todo está mal, todos vamos a morir. Totalmente. O sea, no sé por qué. O sea, a mí se me daña el aire acondicionado del cuarto y pienso que me voy a asfixiar, morir nunca más lo voy a arreglar en la vida, voy a estar a seis meses sin aire. O sea, mi primer pensamiento es todos vamos a morir. No sé por qué. Oye, también ¿sabes qué pasa? Cuando ves esta de las galletas de la suerte también, por lo menos yo ese mensajito siempre lo guardo porque uno parece mentira, te llega a ti y lo tienes guardado en tu cartera y a veces sabes, ves algo positivo y te refresca, te baja. Mira. Te sube. Qué lindo, qué lindo lo que dices porque ahí están tus tótems, estos son tus pequeños recordatorios. Cada ser humano le toca encontrar sus propios tótems y no son mil, con tres que tengas es suficiente. Pablo, quiero rescatar un comentario que me da risa, pero es interesante. Todos vamos a morir. Ok, como dicen en inglés, so what? Y todos nacimos. Entonces, fíjate que culturalmente eso también, cuando vamos a empezar a aprender que la muerte es una transición que nadie puede evitar y que es mejor aprender al respecto que vivir en un miedo eterno como si la muerte fuera una cosa horrible. Entonces, a mí me encantaría, tal vez en un próximo programa, hablar de esa transición. Me gusta. Porque va más allá de la religión, va más allá de las filosofías. Esto es una cuestión natural. Entonces, empezar a quitar esos miedos de la muerte. Ajá, todos vamos a morir. Entonces, la pregunta es, ¿cuán bien estoy viviendo ahora? Como todos vamos a morir, todos, todos. Es más, agradezcamos que esta mañana amanecimos. Porque tú sabes cuánta gente no ha amanecido esta mañana en todos los países del mundo. Entonces, ya ahí tienes tu mayor tótem. Agradecimiento en la mañana, al mediodía y en la tarde porque aún estás aquí para aportar, para vivir, para disfrutar y para bajarte en el espiral y volver a subir. Porque en eso andamos todos. No vayas a creer que esto es algo que solo le pasa a ciertas personas. Así que, bueno, este... Ya tenemos tema, ya tenemos tema incluso para la próxima... Anotado. Anotado, Cristina. Cristina, qué bella, nos encanta escucharte. Sí, la verdad que sí. Y me gusta no solo lo que has planteado, sino también las posibles soluciones ante cuando uno pierde el norte, que es lo más común. Y lo más importante. Que es lo que yo digo siempre, aquí sentados nosotros. Sentada, Cristina. Sentada la gente en la casa. Todo está bien. Todo está bien. El tema es cuando vienen las situaciones que te sacan de todo el balance en el que estás. Y eso es importante también, saber cómo resolver. Cristina, te queremos mucho y te agradecemos tu tiempo siempre. Un beso, mi reina. Bello. Los abrazo, los quiero y los vemos pronto. Que tengan lindo día. Igual, mi amor. Cuídate, nos vemos pronto. Ahí va. Chau. Chau. Chau.